Sacarse fotografías o viajar en uno de ellos es lo que hacen a diario los miles de turistas que visitan Iquique durante esta temporada veraniega en los dos tranvías que fueron construidos por el municipio el año 2002. Se trata de ambos transportes construidos en Pino Oregón, uno de los cuales es de dos pisos y se mueve gracias a los motores eléctricos que posee. Este último funciona a diario desde las 10.30 y hasta pasadas las 18 horas de lunes a viernes. Los fines de semana los usuarios pueden gozar de este original transporte entre las 10 y las 12.30 horas con costo cero para quienes deseen viajar a lo largo de la avenida Baquedano. Abnicio Catalán es el conductor oficial del tranvía de dos pisos cuya copia corresponde a similares existentes en los parques temáticos que mantiene la empresa Disney en diferentes países del mundo. Este diariamente transporta entre 50 a 60 personas y recorre el paseo temático Baquedanón a una velocidad que no supera los 3 kilómetros por hora, permitiendo así apreciar esta tradicional calle y dar seguridad a quienes embarcan en dicho vehículo. Este es un lindo panorama veraniego del cual también pueden gozar quienes viven en la ciudad o en la vecina comuna de alto auspicio.